¿Podemos hacer algo? Sí. Técnicamente seguimos con los esfuerzos. Oh, la carnaza. No lo sé, no quiero ser eso. Todo depende de cómo lo veas. No quiero ser como los holandeses. O como los australianos. Hay que seguir. Yo estaba ahí a través de todo un mar y un continente para después ser la carnaza. Bueno, ese es el estilo soviético. Empieza a mandar gente y en algún momento se cansaron. Tal cual. A ver, por el momento les está funcionando. Oh, ya. Aunque a largo plazo... A largo plazo no sé que lo perfeccione. ... Conocí a un soviético que se enfadó... ... Simplemente por llamarle lo que es, ¿sabes? No sé por qué, ¿qué quiero decir? Hablas ruso, estás en la Unión Soviética, ¿por qué no te voy a poder llamar rusa? A veces son así unos ofendidos Que era la nación emergente y bla 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 La industria de Lenin, ¿vale? Claro, me hizo gracia porque dije, o sea, ¿me estás diciendo en serio que vas a ser emergente cuando simplemente has nacido para ser las fábricas? Enhorabuena No me acuerdo el nombre Empezaba por... por U creo No sé, pero se enfadó mucho cuando le dije eso El tema es que fui benevolente y le di un cigarro antes de fusilarlo Ya Ya Al menos me esperé a que se lo terminase Al menos lo disfruto Bueno, en fin, la gente Sí 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 Ah, por lo que vea. Creo que, oiga, habría... Creo que menos me viento por ciertas cosas. No me acuerdo de qué, pero puede ser. Ay... ¿Sabes lo que voy a hacer o voy a ir al banco a guardar? De hecho, yo debería hacer lo mismo porque llevo todos días sin miedo. Como he ido gastando... Bajo, fío, fío... Fue... ¡Morning! ¡Toma, chau! ¡Vamos allá! ¡No peces por qué! Vale. ¿Vales? A ver. ¡Joder! ¡Ah! Vale. No. 30. ¡Ay! ¡Pedón! ¡Ay! De nada. Listo. ¿Te ha gustado el truco? Ahora hay dos sombreros. ¡Vaya! ¡Retal! Ok. Ok, listo. Vale, pues... comentame. ¿Quieres hacer algo? ¿Mirar algo? No sé... Tal vez... Buen día. La de repetición. Creo que dejarán de traerlos por eso. Vale. Pues sí, cocho. Lo podéis pedir al Marshal. A muy malas puesto. Supongo que te traerá alguno. Sí. Ya vayamos, joder. Vale. 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 Pero bueno, ya lo sé. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Yo creo que dentro de poco tiempo yo tiraré a descansar. ¿Tú te quedarás por aquí por Blackwater? Sí. Vale. Pues yo en seis o cinco minutitos aprovecharé y iré para casa. Vale. ¿Por qué? Joder. Eso sí, que luego digan que nos patrullamos. Joder. Joder. Nos hemos ido por todos lados ya. Excepto armadillos, pero bueno, armadillos es una zona muy segura que lleguemos. Bueno, exactamente por eso es justamente por lo que tendríamos que patrullarlo, pero... que tendo dos es un suicidio. No he ido más que nada porque no entra dentro de los planes de la Marshall. O al menos que yo sepa. Bueno, ya veremos. Joder. Yo... Yo... Pues como... Como hace unos años. Soy gordones y a veces los doy. No sé. Yo... Sí. Lo bueno de estar justo enfrente del puerto es que siempre tienes buenas vistas. Un olor a mierda, eso sí, pero buenas vistas. No sé. Ah, bueno, el olor pasa después siendo pasajero. Pues en fin, en fin. Yo voy a ir marchando. Vale, pues. Cualquier cosa me mandas un telegrama o lo que necesites. De acuerdo. Venga. Venga. Nos vemos en unas horas. Nos vemos. No sé dónde deja el caballo. Venga. B landa de lo mejor. B landa, b landa, b landa. Donde está bien? No sé dónde deja el caballo. Vale. Vale. Segunda. Hola. No sé qué iba a dejar. En fin, ya estábamos. Ahí quiero acostar ¿Para qué? ¿Claus? Sí Vámonos No, no, no Al menos tengo una cama donde quedarme muerto No tengo nada más, pero tengo una cama No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más Vale, en cuanto llegamos a casa y se quede frito, yo me voy Así que si tenéis a alguien por ahí haciendo directo, es el momento El primer nombre que pille es con quien os vais Y ya volveré sobre las 9 No me voy a ir de algo ¡Gracias! 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 ¡Ap trece! ¡Gracias! ¿Qué coña? ¡Argh! ¡Dalto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!